El día de hoy salió el último tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, con todos los 182 personajes que traerá el juego base. Todos los faltantes seguramente serán DLC, ya sea gratuito o de paga. Así que en esta ocasión te traemos la lista de todos los personajes del Sparking Zero, además de información del nuevo manga de Toyotaro. Así es, porque Toyotaro vuelve en octubre con un nuevo manga. Comencemos con ese dato. El manga de un solo capítulo del juego, Dragon Ball Super Diverse de Toyotaro, se publicará en el próximo número de la UBJOM y será lanzado en octubre. Y es exclusivo para el lanzamiento de este nuevo videojuego. Y ya, no hay nada más de Dragon Ball Super, qué triste. Pero sí para Sparking Zero, porque ahora sí tenemos la lista de los 182 personajes. Y la lista es la siguiente. Goku Z Inicio Goku Z Medio Goku Z Medio Super Saiyan Goku Z Final Goku Z Final Super Saiyan 2 Goku Z Final Super Saiyan 3 Goku Super Hey, ese no. Ese sí. Goku Super Super Saiyan Goku Super Super Saiyan Dios Goku Super Super Saiyan Dios Super Saiyan Goku The Dragon Ball Daima Y ahora vienen los Vegetas Vegeta Explorador Vegeta Osaru Vegeta Z Inicio Vegeta Z Inicio Super Saiyan Super Vegeta Vegeta Z Final Vegeta Z Final Super Saiyan Vegeta Z Final Super Saiyan 2 Majin Vegeta Vegeta Super Vegeta Super Super Saiyan Vegeta Super Super Saiyan Dios Vegeta Super Super Saiyan Dios Super Saiyan Picoro, Krilin Yamcha Ten Shinhan, Trunks, Trunks del futuro Super Seajin, Trunks del futuro Super Seajin Super, Freezer de Super, Cell Forma Perfecta, Majin Buu, Mr. Satan, Androide Super 17, pero el de Super, Androide 18, Broly Super, Broly Super Super Seajin, Jiren, Bergamo, Super Trunks, Dispo, Kakunza, Matata, digo, el maestro Roshi, y su versión máximo poder, Nappa, Botter, Topo, Jizz, Kale, Berserker Super Seajin, Broly Super Seajin, Super Seajin, Poder Total, y Broly Super Super Seajin, Poder Total, Heat, Bills, Gohan adulto, Videl, Gohan del futuro, Gohan del futuro Super Seajin, Gohan niño, maestro Roshi, Trunks con espada, Trunks con espada Super Seajin, Whis, Trunks niño, Trunks niño Super Seajin, Goten, Goten Super Seajin, Gotenks, Goten Super Seajin, Goten Super Seajin 3, Kale, Kale Super Seajin, Caulifla, Caulifla Super Seajin 2, Kefla, Kefla Super Seajin, Kefla Super Seajin 2, Vegito, Vegito Super Seajin Dios Super Seajin, Gogeta Super, Gogeta Super, Super, Super Seajin, Gogeta Super, Super Seajin Dios Super Seajin, estos nombres, Zamasu fusionado, Zamasu fusionado con el cuerpo corrupto, Goku Super Ultra Instinto, Gohan Adulto Super Saiyan 2, Golden Freezer, Bardock, Radix, Goku Black, Zamasu, Jiren Poder Total, Goku Super Ultra Instinto Autónomo, o no, este declara impuestos, Super Bellito, Yajirobe, Dabura, Spopovich, y llegó el que pone quieto a las rebeldes, Goku Black Super Saiyan Rose, Trunks del futuro, Ribrian, Roasie, Anilasa, Nail, Freezer Primera Forma, Segunda Forma, Tercera Forma, Cuarta Forma, y Poder Total, Chaos, Saibai Man, Regresa el buen Saibai Man, Zarbón, Super Zarbón, Dodoria, Kiwi, Capitán Guineo, Rikum, Guldo, Gohan Adolescente, Gohan Adolescente Super Saiyan, Gohan Adolescente Super Saiyan 2, Trunks, el androide 17, de la versión de Zeta, androide 16, androide 19, Dr. Jero, Zell en su primera forma, segunda y Zell Perfecto, los Zell Juniors, Piccolo Fusionado con Kamisama, Cold Mecha Freezer, el gran Saiyaman, Babidi, Gohan Adulto, Majin Buu Malo, Super Buu, Gohan Definitivo, Super Buu Gotenks, Super Buu Gohan Absorbido, Kid Buu, Goku GT, hay otro Goku, Pan GT, Goku GT Super Saiyan, Baby Vegeta, Goku GT Super Saiyan 3, Super Baby 1, Super Baby 2 y Ub GT, ay espera que no este era Super Baby 3, Majub de GT, Goku GT Super Saiyan 4, Gran Mono Baby, Dragón de una estrella y Dragón de una estrella con todas las esferas absorbidas, Vegeta GT, Gogeta Super Saiyan 4, Epico y Poderoso Soldado de Freezer, Kyabe, Frost, Topo Dios de la Destrucción, Kyabe Super Saiyan 1 y Super Saiyan 2, Broly Z, Broly Z Super Saiyan, Broly Z Super Saiyan Legendario, Cooler, Cooler Forma Final, Metal Cooler, Androide 13, Fusión del Androide 13, Super Garlic Jr., Dr. Willow, Slug, Slug Forma Gigante, Tarles, Bojack, Bojack Máximo Poder, Hildegang, Tapión, Yanemba, Super Yanemba, Super Gogeta de Zeta y Goku Adolescente, además claro del personaje que ya mencionamos hace mucho rato, el Goku de Dragon Ball Daima, y esos son todos los personajes confirmados en este enorme roster, ¿qué tal?, ¿qué opinas?, danos tu opinión al respecto. Y ahora después de saber todo esto, es bastante lógico saber por qué es que las cajas de Xbox que salieron por ahí del juego, dicen que este juego necesitará como mínimo 100 GB de espacio, además de todos los modos extras que vienen, en What If Modo Historia, Multijugador, Pantalla Dividida, la Biblioteca de Personajes que Regrese y demás. Sin duda alguna será el juego definitivo de Dragon Ball de todos los tiempos, y seguramente le den un trato tan especial como se lo dieron a Xenoverse 2 o incluso mejor. Cuéntanos qué opinas al respecto. Hay unos cuantos scans de la revista Obeyjum que fueron traducidos del japonés al inglés, donde podemos ver más información acerca de los modos de juego. Unas páginas del Sparking Starting Book, o el libro de inicio de Sparking. Este menciona que después de 17 largos años, por fin se lanza una nueva entrega de esta serie de juegos. Y todos los que aman el Sparking Zero o Budokai Tenkaichi podrán disfrutar muchísimo de esto. Entre las características que viene del juego se encuentra la Biblia Zero. ¿Cómo utilizar los ataques? Contiene información de los más de 180 personajes y estrategias que puedes utilizar en las diferentes arenas. Todo lo que necesitas para hacerte con la victoria. La información de los diferentes packs de compra. El acceso anticipado, los deseos a Shenlong que tendrás y demás. La parte de customización. En esta podrás agregar ítems al personaje. Esto lo llegamos a ver en el Tenkaichi 3 original con aquellos pendientes Potara para mejoras, con los ítems de habilidad y también algunos para trajes. Esperemos que también agreguen eso que tenía el juego de Nintendo 3DS, donde les podías poner artículos cosméticos. Como las alas de Goku, los anteojos del maestro Roshi y demás. Incluso terminando las batallas o misiones, existe una posibilidad de que encuentres esferas del dragón para utilizar los deseos de Porunga o Shenlong. La siguiente página nos muestra cómo es que los ultimates de cada personaje regresaron, siendo el ataque insignia. Los guerreros de GT que ya vimos en el trailer de hace una semana. Las siguientes páginas nos hablan acerca de tips de batalla, como técnicas de stun, de vuelo y demás. Le echaremos un vistazo más profundo cuando el juego salga. La siguiente página nos muestra cómo es que se pueden desbloquear algunos otros personajes, como comprándolos con Zen y que vamos adquiriendo a lo largo de las misiones modo historia, e incluso batallas normales. Y también nos muestra cómo es que podemos tener muchas batallas alternativas. Según las decisiones que tomemos, todo puede cambiar. Y las batallas de ensueño, como podemos ver en este scan. Podemos ver cómo es que Mr. Satan en una de las Custom Battle puede hacerle frente a Jiren. Las fusiones de los personajes durante el mismo juego, el poderoso soldado de Freezer. Y una batalla de monos gigantes. Entre muchos más detalles que seguramente se irá revelando en lo que resta del mes. Algunos otros personajes que se puede ver desbloqueados con Zeny. Goku Ultra Instinto propio, costando 120.000 Zeny. Goku GT 75.000. El pequeño Goku 45.000. Majin Vegeta 105.000. Gogeta DZ 105.000. Videl 30.000. Mecha Freezer 90.000. Y el pequeño Cell Jr. 30.000. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.